La verdad es que desde que conocí esta canción fue Amor a Primera Vista. En cuanto la escuché pedí el nombre para volver a escucharla después. Escuchen su voz, es reluciente y despampanante, me vuelve loco. Escuchen su voz, es como... Dios mío, se siente como... Si te dieran un golpe, ¿no? No sé qué decir. Y algo que me llama la atención es que él, a diferencia de Jorge Negrete, por ejemplo, y Pedro Infante... Él sí dice la E como es. Pedro Infante que hacía... Llevaba la E a la I. Y Jorge Negrete igual. Por ejemplo, esa primera parte, ¿cómo la cantaría Jorge Negrete? Probablemente con un poquito más de twang, más de resonancia. Algo así. Y tú, eres todo lo que anhelé. Algo así, Jorge. Javier Solíces. Y tú, eres todo lo que anhelé. Y a lo mejor Pedro Infante lo haría algo así como... Tú, eres todo lo que anhelé. Ay, Pedro Infante me cuesta trabajo imitarlo, ¿no? Pero más o menos esas son las diferencias. Jorge Negrete más estridente, Javier Solís punto medio. Y Pedro Infante más suave, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar cómo cierra Javier Solís. Estoy emocionado. Vamos a ver. Me muero. Dios mío, me vuelve loco. Es una locura su voz. Es que no puedo creer que yo no lo conociera, ¿no? No puedo creerlo. Yo no puedo creerlo. Gracias.